Amor Solo Música Romántica tiene el honor de presentar a un ciudadano del mundo. Él es el artista que ha dado más de 5 mil conciertos por todo el mundo. Esto sería como trabajar ininterrumpidamente 14 años dando un concierto por día. Más de 60 millones de personas lo han visto y escuchado cantar. Esto sería como llenar 545 veces el Estadio Azteca. Ha vendido más de 300 millones de discos por todo el mundo. Tiene dos récord jeans, uno en 1983 por ser el artista con más discos vendidos en el mundo. El segundo, en el 2003, como el artista latino que más discos vendió en la historia. Ha conseguido más de 2.600 discos de oro y platino certificados. Cantante, compositor, empresario y exfutbolista español. Amor, él es Julio Iglesias y está aquí, en Amor, comenzamos. Amigos de Amor Solo Música Romántica, mi nombre es Rocío Córdoba y el día de hoy tengo el honor de presentar a un ciudadano del mundo. A un hombre que conoce el mundo y que el mundo lo conoce perfectamente. Estamos hablando del señor Julio Iglesias. Enviamos saludos desde el Distrito Federal a toda la cadena Amor Solo Música Romántica que nos escucha en Acapulco, en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en Guadalajara, hasta Hermosillo, Irapuato, Oaxaca, Pachuca, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Veracruz, Villhermosa, Jalapa y a Radio Alegría. Bienvenidos al especial de Julio Iglesias. Julio José Iglesias de la Cueva es un hombre de pila y nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943 en el antiguo hospital de maternidad de la calle de Mesón de Paredes. Es el hijo mayor del señor Julio Iglesias Puga y de la señora María del Rosario de la Cueva. Antes de ser cantante y en su juventud, Julio Iglesias fue fichado como portero del juvenil B del Real Madrid, uno de los equipos filiales en categorías inferiores del Real Madrid. Como todo adolescente educado y disciplinado, Julio Iglesias fue alternando el fútbol con sus estudios de licenciatura en Derecho. Así como lo escuchaste, Julio Iglesias estudió la carrera de Derecho. Sin embargo, cuando solo le quedaba una asignatura por terminar, sufrió un accidente y su vida como futbolista y estudiante fue interrumpida, ya que lo dejó sin posibilidad de caminar cerca de dos años. El 22 de septiembre de 1962 será una fecha que Julio Iglesias nunca olvidará. Fue un accidente gravísimo y para mí andar fue un esfuerzo grandísimo. Lo es todos los días, es decir, yo cuando me levanto de la cama tengo que pensar dónde poner mis pies para tener una balanza. Esto hace ya 50 años, 49 años. En la época en buscar la vocación definida yo tenía nada más que la vocación de recuperarme. Era un momento donde la vida se acortaba, donde el tiempo pasaba tan lento, donde yo quería responder a tantas preguntas a la vida y no las tenía las respuestas, donde los ojos de mis padres pues me buscaban los míos y los de ellos para saber si me iba a recuperar. Estuvo semiparalítico un año y medio y sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y ejercicios. Julio renunció por completo al fútbol y a su trabajo en el Real Madrid. Eladio Magdaleno, un joven enfermero que cuidó de él en el hospital, fue la persona que por primera vez le regaló una guitarra como terapia para que ejercitara sus dedos y pasara el tiempo. Rasgueando la guitarra vieja comenzó a acompañar sus poemas con música y los poemas pasaron a ser canciones. Un día se acordó y dice, te hace una guitarra porque te va a hacer ejercicio, además sí, te puede hacer algo por ti, ¿no? Cuántos te halagas si triunfando estás. Pero me hizo gracia, tocaba dos o tres acordes a mi lado y yo ponía los dedos así, aunque me costaba mucho trabajo, después me compró un librito pequeñito, me trajo un libro de acordes. Y empecé a poco a poco a recuperar mis manos en un casi cien por cien al final. Rotos todos los sueños de dedicarse al fútbol, Julio comenzaba a recuperarse de su lesión a la vez que escribía poemas y escuchaba la radio. Desde esa tristeza y dolor con la ayuda de una guitarra, la música fue su mejor medicamento para salir adelante. Ahí me encuentro también con la música, me encuentro con los programas de televisión musicales, Top of the Pops, me acuerdo, me encuentro con los Beatles, me encuentro con muchas, sin llegar ni siquiera a pensar que era mi destino, ¿no? Pero me encuentro con un mundo muy musical allí. Una vez recuperado, reanudó sus estudios y viajó a Londres para aprender inglés, primero en Ramsgate y luego en el Bell's Language School en Cambridge. Algunos fines de semana cantaba en un pub, en el Airport Pub, canciones que eran populares en ese entonces. Me acuerdo que a este pub, la cantaba y los españoles que había ahí, chicos españoles que eran de inglés, me decían, bueno, y esa canción, bueno, si es mi nombre, ¿qué es mi nombre? Y me emocionaba, entonces decidí presentarla en el año siguiente, el 68 a Benidorm. Y fue ahí cuando Julio decidió acudir a una discográfica ofreciendo uno de sus temas con la intención de que lo interpretase algún cantante de la firma. Entonces me acuerdo que fui a una compañía de discos, me encontré con el director y le dije que tenía esa canción. Me acuerdo que me llevó un amigo mío a subir las escaleras, que me gustó un trabajo terrible, me canto, me veían con un pequeño hándicap, me sentían, ¿no? Y le canté la canción, entonces se quedaron con la canción y le iba a cantar un cantante que se llamaba Manolo Pelayo, que era un chico canario, me acuerdo, me parece. Y justamente a este chaval le da una hepatitis y no puede cantar la canción. Y 15 o 20 días antes del festival me hizo el presidente de la compañía, si la quería cantar yo, y con una orquesta. Yo no sabía cantar con una orquesta, nunca había cantado con una orquesta. Y así fue como Julio Iglesias se presentó en el entonces famoso Festival Internacional de la canción de Benidorm. El 17 de julio de 1968 se proclama vencedor de este certamen con su canción La Vida Sigue Igual, que compuso durante su convalescencia. Amigos de Amor Solo Música Romántica, escuchemos entonces La Vida Sigue Igual, el primer sencillo en la carrera de Julio Iglesias. Y lo escuchas aquí, en el especial de Julio Iglesias, en Amor Solo Música Romántica. Este es el especial de Julio Iglesias, lo escuchas aquí, en Amor Solo Música Romántica. Este primer éxito le hizo firmar un contrato con discos Columbia. Entonces grabó su primer sencillo, con su primera canción célebre, que fue ganadora de premios y rápidamente pasó a ocupar el primer lugar en las listas españolas. Estás escuchando el especial de Julio Iglesias, en Amor Solo Música Romántica. En este año, en 1970, Julio conoció en una fiesta a María Isabel Pressler, la mujer que le inspiraría sus primeras canciones románticas y que le dio tres hijos. El 29 de enero de 1971, en Yescas, Toledo, Julio se casa con Isabel y celebra su luna de miel en Gran Canaria. Y así es como Julio Iglesias se expresa de Isabel Pressler. Que era muy guapa, Isabel era guapa, muy guapa, es muy guapa. Tenía cierta distancia, la distancia a los hombres les gusta muchísimo, ¿no? Y a lo mejor a los, sobre todo a los masoquistas, como yo. Pero, el amor fue un amor a primera vista. El amor de un chico, una mujer bellísima, oriental, que la mira a todo el mundo, que te mira a ti menos. Y esas cosas, las historias de, esas historias de amor que suceden, son historias muy normales y muy lógicas. Yo empezaba a cantar, había cantado dos o tres canciones, pues la gente me miraba y me invita a una fiesta, y coincido, y al miro, y me da su teléfono, no te lo doy, y después que de repente te encuentras con que te tienes que casar, queda embarazada, y los dos decidimos casarnos, felices, no que nos casáramos a la fuerza, ¿no? Felices. Mi padre, inteligentemente, me dice a lo mejor, bueno, pues, ¿por qué no vivís juntos? Y yo, papá, estás loco, yo me quiero, amo a a su mujer, la amo, y me voy a casar. Y nos casamos. El mejor momento de nuestra relación es cuando nacen nuestros hijos, sí, porque los hijos emocionan mucho en el nacimiento, la alegría que producen los hijos, por mucha emoción que hubiera y que no fuera muy consciente, a veces el tener un hijo es una emoción, pero que tiene una emoción también, que tiene, que sabemos las consecuencias, no éramos tontos, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que los momentos más bonitos de mi vida con mi mujer son cuando mis niños tienen, muy pequeños, muy jovencitos, empiezan a crecer, y empezamos a crecer juntos, hasta que cada uno empieza, como pasa en tantas y tantas familias, me imagino, empieza a tomar rumbos diferentes, los caminos se van yendo para otros lugares, y sientes que los hijos no han sido causa suficiente para juntarnos más profundamente. El 3 de septiembre de ese año, en Estoril, nació su primera hija, María Isabel Iglesias Preisler. Chabel Iglesias, amigos de Amor, Solo Música Romántica, es tiempo de ir a música, escuchemos ahora Amor, 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 en voz de Julio Iglesias. Recuerden que todos los éxitos de Julio Iglesias solo los escuchan aquí, en el especial de Julio Iglesias, en Amor, Solo Música Romántica. Soy Rocio Córdoba. Amor, este es el especial de Julio Iglesias, lo escuchas aquí en Amor, Solo Música Romántica. Amor, Amor, Amor. Sé parte del especial de Julio Iglesias, a través de Twitter, con el hashtag, Julio Iglesias en Amor. Gana el disco de Julio Iglesias, envía un mensaje de texto al 55220, con el nombre de tu locutor favorito, un espacio, la palabra disco, un espacio y tu nombre completo. Participa. Amor 95.3, Solo Música Romántica. Tiene los mejores regalos para ti. Su historia, su vida, y sus más grandes éxitos de Julio Iglesias. Lo escuchas aquí en Amor, Solo Música Romántica. Amigos de Amor, Solo Música Romántica, continuamos en el especial de Julio Iglesias. Nos encontramos en el año 1971, año en el que Julio Iglesias consigue su primer millón de discos vendidos. Participó en el festival de Noque en Bélgica, y realiza su primera gira promocional por América Latina, viajando por primera vez a México, Panamá y Puerto Rico. También hizo una nueva gira por España y otros países europeos. Además, viaja por segunda vez a Japón, y ese mismo año grabó en japonés el tema Anátomo Uramo, versión de su canción, como el álamo al camino. Escuchemos un poco. Era 1971, y llevaba su primer millón de discos vendidos, quien diría que hoy ya ha vendido más de 300 millones de discos. En 1972, su canción, Un Canto a Galicia, ocupa los primeros lugares en las listas de éxitos y ventas de América Latina, Europa, Norte de África y el Medio Oriente, llegando a número uno en países como Alemania y Francia. Además, recibió el premio como el mayor vendedor de discos en el mundo de su compañía, Colombia Discos, y grabó su primer disco en idioma alemán, del que se vendieron más de un millón de copias. Escuchemos un pedacito. Este es el especial de Julio Iglesias. Mi nombre es Rocio Córdoba, y ahora es tiempo de ir a música. Vamos a escuchar Por el amor de una mujer, una canción escrita por Dani Daniel, e interpretada por el señor Julio Iglesias. Y lo escuchan aquí, en el especial de Julio Iglesias, en amor, solo música romántica. Soy Rocio Córdoba. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber, que era yo quien me quemaba. Cuando escuchas a Julio Iglesias, sabes que estás escuchando amor, solo música romántica. Amigos de amor, solo música romántica, continuamos en el especial de Julio Iglesias. Mi nombre es Rocio Córdoba, ¿y se acuerdan de esto? Claro, es el señor Julio Iglesias cantando A veces sí, a veces no. Una canción de 1975. Sé parte del especial de Julio Iglesias, a través de Twitter, con el hashtag Julio Iglesias en amor. Continuamos en el especial de Julio Iglesias y entramos a una parte muy especial de la vida de Julio Iglesias. Y es que el 25 de febrero de 1973, en Madrid, mientras el cantante se encontraba de gira de conciertos por Europa y América Latina, nació su segundo hijo, el primer niño, Julio José Iglesias Preissler, más conocido como Julio Iglesias Jr. Ahora escuchemos cómo se expresa Julio Iglesias Jr. de su padre, Don Julio Iglesias. Es un orgullo para mí poder viajar con mi padre y poder compartir escenario con él y poder... La verdad es que antes de salir yo siempre... siempre entro a su camerino, le doy cuatro besos. Y justamente estaba trabajando con él cuando hemos tenido que parar nuestra gira por España y por Francia y por Suecia por problemas de espalda. Mi padre siempre ha tenido problemas de espalda desde que era joven desde que tuvo un accidente de hace muchísimos años. Y ahora de repente, es cuando de repente ya le empieza a doler un poquito más, se ha tenido que operar de la espalda. Pero bueno, está en su rehabilitación, está feliz, ha hablado con él hace unos días, está contento y está contento de que... de que solo ha sido 25 días los que tiene que parar, ¿no? Todo el mundo sabe que mi hermano, mi hermana y yo crecimos de esa manera, ¿no? Mi padre viajando todo el tiempo, mi padre de gira, mi padre un gran artista y yo respeto a mi padre nada, al revés. Yo respeto mucho las decisiones que ha tomado en su vida y cómo ha manejado su carrera y lo que ha hecho y la verdad que adoro a mi padre. Estas fueron las palabras de Julio Iglesias Jr. hablando de su padre, Don Julio Iglesias. Cuando escuchas a Julio Iglesias, sabes que estás escuchando amor, solo música romántica. Amigas y amigos de amor, solo música romántica, estamos viajando a través del tiempo y ahora nos encontramos en el año 1973, en donde Julio Iglesias logró sus primeros 10 millones de discos vendidos. Consiguió ganar más premios que cualquier artista en España y América Latina. Entre ellos, el Huaycaipuro, de oro en Venezuela. El Pueblo Popular en España, el Antena en Colombia y el Heraldo en México, entre muchos otros. Ahora entramos a una fecha muy importante para Julio Iglesias. Estamos hablando del año 1975 y es que mientras Julio Iglesias estaba inmerso en giras internacionales, el 8 de mayo de ese año nacía en Madrid su tercer hijo, su segundo niño, Enrique Miguel Iglesias Preisler. El hoy también cantante, Enrique Iglesias. Y Don Julio Iglesias habla de su hijo, Enrique Iglesias. Escuchemos cómo se expresa de él. Yo adoro a mi hijo Enrique y mi hijo Enrique me adora a mí. ¿Cómo lo vamos a adorar? Soy su papá, soy su progeritor, él es mi hijo. Yo cuando miro a los ojos de mi hijo Enrique, una sola mirada de diez minutos estando hablando, vale por cientos de miles de horas en mi vida. En vulgar, porque él no tiene tiempo, yo tampoco. Pero cuando estamos juntos, en las pocas ocasiones que hemos estado juntos en estos últimos años, el amor, si la gente lo viera, no se lo creería. Yo no necesito ver a mi hijo para querer a mi hijo. Mi hijo tiene una carrera diaria. Yo tengo una carrera diaria, gracias a Dios. Y estamos en carreras por todos lados. Ahora que cuando estamos juntos, pocas veces, es una maravilla. No hay reproches. No hay nada que nos separe. Nos juntamos. Yo soy consecuencia de mi padre y él es consecuencia mía. Yo estoy convencido que si a mi hijo Enrique le preguntas lo mismo, la relación de amor de padre a hijo y de hijo a padre debe ser la misma porque él también va a tener hijos. Seguramente que te dirá a lo mejor el hijo que yo. Si tengo que correr con mi padre y puedo ganar yo, que gane yo. Pero si no puedo ganar yo, que gane mi padre. Enrique es un chaval inteligente, inteligente, muy artista, sabio, lleno de pequeñas cosas juntas. Y esas pequeñas cosas juntas es muy difícil separarlas. Amigos de amor, solo música romántica, este es el especial de Julio Iglesias y es tiempo de ir a música. Ahora escucharemos Hey, esta canción de 1974 en una versión en vivo la cual escuchas solo aquí, en el especial de Julio Iglesias, en amor, solo música romántica, mi nombre es Rocío Córdoba. No vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti tú que sabes de mí Sé parte del especial de Julio Iglesias a través de Twitter con el hashtag Julio Iglesias en amor El especial de Julio Iglesias también lo escuchas en internet a través de amor.m.m. Amigos de amor, solo música romántica, continuamos en el especial de Julio Iglesias yo soy Rocío Córdoba y es tiempo de escuchar una exclusiva más del especial de Julio Iglesias se trata del encuentro del señor Rafael y Julio Iglesias cuando ambos estaban en pleno apogeo y se creía que existía una rivalidad que lo disfruten La gente piensa que tú, usted y yo nos llevamos fatal Yo no sé por qué, ¿por qué será eso? Dime, cuéntame Yo pienso que la gente no sabe, no, no O sea, no entiende de nada No, 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 la gente entiende de todo, pero la gente sabe que yo te quiero muchísimo Y a usted Hace muchos años No me llames usted Hace muchos años que... Y además tenemos una vida bastante paralela, ¿no? Empezamos en el mismo festival, ¿no? Pero déjame que te diga una cosa Dímelo No es solamente que te quiero, que es una cosa que te quiero Porque quiero tú mucho a ti, te quiero mucho a tu familia, como tú sabes, a tu mujer, a tus hijos Sino que te admiro, que es lo más importante Es decir, que tú has sido un grandísimo ejemplo Es más, cuando yo empecé a cantar Yo quería ser Rafael Incluso ahora me gustaría ser Rafael ¿Ya el superaste? No, 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 no Me encanta el entusiasmo que has tenido Toda la fuerza Y todo el arte que has tenido Con la música que tienes Pero tú fíjate que tenemos casi una vida paralela, ¿no? Ganamos el mismo festival Venidor Fuimos a Eurovisión los dos Nos casamos Tuvimos dos hijos varones Y una hija Mujer Exacto Los dos igual Lo que pasa es que yo, como soy así más conservador Conservador Sigo con la misma mujer Estás escuchando el especial de Julio Iglesias En amor, solo música romántica Ahora nos encontramos en el año 1979 Año en el que nació el álbum Emociones El cual estuvo ocho semanas como el LP más vendido en Alemania Y de él se desprendieron grandes éxitos que llegaron al número uno en países de Europa América, Asia y el Medio Oriente Siendo la primera vez que canciones en español llegaban al número uno en países de lenguas distintas Ese mismo año, el tema Quiéreme Mucho llega al número uno en Alemania De hecho, existe una presentación en televisión en la que Julio Iglesias está cantando en Alemania Miguel Mathieu lo invita a cantar Quiéreme Mucho en español y en francés Escuchemos un poco Ahora es tiempo de más sorpresas Se trata de una exclusiva del especial de Julio Iglesias En amor, solo música romántica Sí, y es que es el dueto de Don Pedro Vargas y Julio Iglesias Copa, copa, mano a mano Desde lindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Esta fue otra exclusiva de Amor, solo música romántica Acaban de escuchar el dueto del señor Pedro Vargas y Julio Iglesias Ahora es tiempo de ir a música En el especial de Julio Iglesias En amor, solo música romántica Soy Rocio Córdoba Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y tu ofrecas El especial de Julio Iglesias También lo escuchas en internet A través de amorepn.me Amigos de amor, solo música romántica Continuamos en el especial de Julio Iglesias Mi nombre es Rocio Córdoba Y es tiempo de escuchar De la viva voz del señor Julio Iglesias ¿Cómo es que llegó a México? ¿Qué pasada? ¿Por qué México? ¿Por qué le tiene tanto cariño a nuestro México? En primer lugar, yo vine a México hace ya 46 años Y los primeros 20 años de mi vida artística Los pasé dos, tres meses en su país Ahí empecé a desarrollar lo que va a ser mi vida artística Y sobre todo me llené de la música, de la cultura, de los colores De los caracteres, de las vivencias del pueblo mexicano El hecho de que haya cantado a México dos álbumes en mi vida Evidencia efectivamente mi cariño hacia la música, hacia la cultura de este país Recorrido desde Tapachula, como digo siempre, hasta Tijuana Pasando de Tampico, yendo a Guadalajara Conozco el norte, sureste y oeste de este pueblo mexicano Conozco sus caracteres Conozco su vida Y conozco profundamente su música De hecho, he cantado con casi todos los grandes cantantes de México Desde José Alfredo Jiménez, al que conocí De don Pedro Vargas Y gente, por supuesto De las gentes jóvenes de Alejandro Es que mi afinidad al pueblo mexicano es profunda No es una pequeña anécdota en mi vida Todo lo contrario Yo al México lo siento, lo quiero, lo admiro Y siempre he estado interesado por saber lo que pasa en este país Sin duda alguna, el amor que tiene Julio Iglesias por México Se nota y se siente Hace unos días, para ser exactos El pasado 23 de septiembre Julio Iglesias cumplió 72 años Y le preguntamos ¿Qué es lo que más ha disfrutado el señor Julio Iglesias? ¿Qué bendiciones le ha dado la vida? Escuchemos lo que nos contestó No, y la vida me ha dado tantas cosas de sobra La vida me ha dado sobre todo la oportunidad De que mis circunstancias hayan sido positivas Y ahora a mis años Mi instinto no es tan fuerte Pero mi alma y mi cabeza están mucho más juntas Por eso cuando vengo a visitarles hoy También vengo a decirles otra vez más Gracias por tantos y tantos años Que me han dado tantas y tantas oportunidades Amigos de amor, solo música romántica Este es el especial de Julio Iglesias Y es tiempo de ir a música Escuchemos ahora lo mejor de tu vida Y lo escuchas aquí mismo En el especial de Julio Iglesias En amor, solo música romántica Soy Rocio Córdoba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Su historia Su vida Y sus más grandes éxitos de Julio Iglesias Lo escuchas aquí en amor Solo música romántica El especial de Julio Iglesias También lo escuchas en internet A través de amorepn.mx Amigos de amor, solo música romántica Continuamos en el especial de Julio Iglesias ¿Ustedes se imaginan Cómo fue el primer día Que cantó Julio Iglesias en México? Escuchemos de su propia voz ¿Qué pasó ese día y cómo fue? Tengo muchísimas anécdotas Pero si quiero contar una anécdota Sería el primer día que yo canto en México Canto en un club que se llamaba El Cuid Donde venía a verme como tres o cuatro personas cada día Me pagaban 500 dólares por dos semanas Y yo era el hombre más feliz del mundo Era feliz Feliz porque todo para mí en aquella época era gratis Ese recuerdo es imborrable Porque nunca pensé Que de aquí, de hoy A aquel tiempo irían a pasar tantas cosas El Cuid fue mi primer motivo mexicano De hecho, de ahí ya salen muchísimas anécdotas De todas las de todo tipo Yo recuerdo un culiacán un día que estaba cantando En el gimnasio Donde jugaban a brauncesto Un gimnasio grande Y se fueron las luces Y a listas luces Sentimos como Como miraban la gente hacia el escenario Y el resultado final Que a los cinco minutos estaba totalmente desnudo Yo en el escenario Me desnudaron entero Solamente una vez de Agustín Lara Es el tema que unió A dos grandes estrellas de la música latina Roberto Carlos y Julio Iglesias Que hacen un dueto sensacional En el programa Siempre en Domingo Y cuando ese milagro realiza Era mil novecientos ochenta y uno Y la televisión mexicana Era testigo de este maravilloso dueto Sé parte del especial de Julio Iglesias A través de Twitter Con el hashtag Julio Iglesias en Amor En mil novecientos setenta y uno Julio Iglesias llegó a México En mil novecientos setenta y cinco Dedicó su primer disco A México Cuarenta años después Dedica un segundo disco A México ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo Julio Iglesias En cantarle a México? Pues Todo es muy emocional En la vida de los artistas Y son circunstancias Que Uno tiene Yo hace Hacía doce años Que no cantaba en castellano Y hace Dos años Exactamente En una cena de amigos Queridos Me tomé dos tequilas Que no bebo mucho yo la verdad Y de repente Surgió una voz maravillosa Que dijo por ahí ¿Por qué no haces un disco a México? Y me comprometí Y me comprometí Como se comprometen los ejecutivos Es decir Hay que hacerlo Sí o sí Y empecé un poco A ver cómo lo hacía Pensé en hacerlo clásico Pensé en hacerlo Con la banda de mariachis maravillosa Con el ancestro de la música mexicana De repente decidí Hacerlo de tal manera Que lo pudiera cantar en francés En italiano En alemán En inglés En portugués Y así lo hice Y tardé bastante tiempo Porque tuve muchísimas dudas Pero hoy Ahí escuchándolo Porque no creas que lo escucho mucho Hace ya dos meses Que lo escuchaba poco Escuchándolo Me di cuenta De que he hecho bien En hacerlo así Estoy orgullisísimo De esta música mexicana Y sobre todo Cuando escucho las letras De José Alfredo De María Greber Cuando escucho las letras De Juan Gabriel Cuando escucho las letras De estos autores Mágicos Ser husquilla Entiendo que no me he equivocado Y vuelvo a reiterar Y lo digo sabiendo Que lo van a escuchar En todos los países latinoamericanos Incluido mi país No creo que haya Música en letra Mejor casada Que la música mexicana Amigos de amor Es Julio Iglesias Y lo escuchan En exclusiva En el especial De Julio Iglesias Yo soy Rocío Córdoba De tanto correr Por la vida Sin freno Amigos de amor Solo música romántica Continuamos en el especial De Julio Iglesias Soy Rocío Córdoba El especial De Julio Iglesias También lo escuchas En internet A través de amorepm.mx Julio Iglesias Fue el primer artista En recibir un disco De diamante Nunca dado A algún cantante Por el libro Guinness De los récords Por vender más discos Cien millones de copias En más idiomas Y esa niña De largo silencio Cuando escuchas A Julio Iglesias Sabes que estás Escuchando amor Solo música romántica Gana el disco De Julio Iglesias Envía un mensaje De texto Al 55220 Con el nombre De tu locutor favorito Un espacio La palabra disco Un espacio Y tu nombre completo Participa Amor 95.3 Solo música romántica Tiene los mejores Regalos para ti Su historia Su vida Y sus más grandes éxitos De Julio Iglesias Lo escuchas aquí en Amor Solo música romántica Amigos de amor Solo música romántica Este es el especial De Julio Iglesias Yo soy Rocío Córdoba Y es tiempo de escuchar Una exclusiva más Del especial de Julio Iglesias Escuchemos esta sorpresa Especialmente para ustedes Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Y rodar y rodar Y rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y me paga esta vez No me controlo ni reina Ni nadie que me conspenda Que vos sigo siempre Acaban de escuchar tres grandes De la canción en el mundo Estamos hablando de José Luis Rodríguez el Puma Don Vicente Fernández Y por supuesto Julio Iglesias Se parte del especial De Julio Iglesias A través de Twitter Con el hashtag Julio Iglesias en amor Aquel 23 de septiembre Día en el que coincidí Con el señor Julio Iglesias Le pregunté Si el ser un ciudadano Del mundo Un hombre que ha viajado Por todo el mundo Que ha cantado En muchos idiomas Que ha sido embajador De la UNICEF Que es un ser muy cercano También a la reina De Inglaterra Si eso Lo comprometía Aún más Como ser humano Con el mundo Y esto fue lo que me contestó Pues mi compromiso humano A veces fue público Y a veces no fue público Cuando fue público A veces yo pienso Que concienció a gente Pero no fue práctico Yo creo que El compromiso mío Privado Va mucho más directo A las gentes Que lo necesitan A las gentes Que yo veo Que están cerca de mí Y ese compromiso No lo digo El público se vio Trabajé 20 años Para las Naciones Unidas Con UNICEF Fue un compromiso De conciencia Iba a África Iba a 100 veces Iba a Asia Pero salía de allí Me metían en el avión Y todo era una cosa Muy efímeral El compromiso privado Es mucho más sólido Cuando escuchas A Julio Iglesias Sabes que estás Escuchando amor Solo música romántica Amigos de amor Solo música romántica Este es el especial De Julio Iglesias Yo soy Rocío Córdoba Y es tiempo De escuchar Una exclusiva más Del especial De Julio Iglesias Se trata Del dueto De Rocío Durcal Y Julio Iglesias Cantando Como han pasado Los años Como han pasado Los años Que mundo Tan diferente El especial De Julio Iglesias También lo escuchas En internet A través de Amorepm.me Amigos de amor Solo música romántica Julio Iglesias Tiene más de 45 años Cantando para el mundo Hace un par de meses Cumplió 72 años de vida Pero como está de salud Escuchen de su propia voz Lo que nos dijo Acerca de esto Hace dos meses y medio No podía andar Estaba fastidiadísimo Tenía la columna destrozada Quiero explicaros un poquito Mi historia Rápidamente Yo vengo de un accidente Hace exactamente En el año 63 Donde Mi columna Se quiebra Se comprime El sistema nervioso Estoy en una operación De 12 o 13 horas Y salgo de la operación Casi muerto ¿No? Medio en coma A raíz de ahí Mis 50 últimos años Son los siguientes Esto yo creo que es la primera vez Que lo digo Yo cada vez que me levanto De un sitio Tengo que pensar Que me levanto Y hace dos meses y medio Cuando empecé Con estos dolores agudísimos No podía levantarme Y estoy De maravilla También es cierto Que se especula Con estas cosas No, estoy bien Tengo el corazón A 68 revoluciones El alma nunca me ha dolido Por ahora Y mientras no me duela El alma Voy a seguir vivo Después de haber vendido Más de 300 millones De discos Julio Iglesias Por fin Nos revela su secreto Y nos dice ¿Cómo es que se cuida Julio Iglesias Para conservar su voz Su físico Su figura Su espíritu Escuchemos la voz De Julio Iglesias Dios me ha dado Una voz pequeña Con lo cual La exageración No tiene que ser tan grande Yo tengo mucha envidia De Vicente Es algo zarrón Cuando he estado con él En su casa Cuando me canta Como canta fuerte Hay otros que cantamos Más pequeño Al no tener una voz De esas voces grandes Pues el conservarla es fácil Pero para conservarla También hay que tener Una vida bien disciplinada Y vamos a hablar un poco De la disciplina Que es importantísima hoy Si no fuera por la disciplina Estoica Y casi masoquista Que tengo Yo no podría cantar Seguramente estaría En una silla de ruedas Por eso el privilegio De estar vivo Como les he dicho al principio El cumplir los años Y el poder cantarles Es una auténtica Odisea positiva En mi vida Yo quisiera cantar Hasta los 150 años Pero he querido parar El tiempo tantas veces Y el tiempo nunca me ha hecho caso El tiempo pasa En nuestras vidas Y es inexorable Y así lo siento Ojalá que Dios Y la vida Me dé la fuerza suficiente Para cantar Hasta mi último día Se parte del especial De Julio Iglesias A través de Twitter Con el hashtag Julio Iglesias en amor Gana el disco De Julio Iglesias Envía un mensaje De texto Al 55220 Con el nombre De tu locutor favorito Un espacio La palabra disco Un espacio Y tu nombre completo Participa Amor 95.3 Solo música romántica Tiene los mejores regalos Para ti Cuando escuchas A Julio Iglesias ¿Sabes que estás Escuchando amor? Solo música romántica Amigos de amor Solo música romántica Estamos en la recta final Del especial De Julio Iglesias Estamos en una parte Muy importante Del especial Donde le preguntamos Algo tan sencillo Al hombre Y no al artista ¿Qué le preocupa A sus 72 años A Julio Iglesias? Y esto fue lo que contestó A mí me preocupa Que las gentes Tengan más writing En la televisión Viendo las muertes De los otros A mí me preocupa El futuro De nuestro Sobre todo El futuro De nuestros hijos Me preocupa Muchísimo La idea De que las razas Se desjunten Que las fronteras Se separen Me preocupa La idea De que En un mundo Donde todo De que todo se ve Tan claro Y tan rápido Las gentes Sigan peleándose Eso me preocupa Muchísimo Me preocupa Muchísimo La inmigración Que las gentes Que están inmigrando Para buscar una vida mejor Pues sean rechazados En muchos sitios Está pasando En estos momentos En Europa De que las circunstancias Nos hemos despreocupado Cuando vengan a su país Nos hemos ayudado Hay que ayudarles Cuando están saliendo De su país ¿Usted opina Que México En esta situación Que tenemos Tendría que recibir A esta gente de Siria? No Voy a contarte una historia Que le conté Al principal Del país El otro día México Es un país Que va a recibir A muchas comunidades europeas Hay muchos inmigrantes En los próximos 50 años Familias enteras Que me dan a vivir A México Europeos Esto lo puedo Firmar en un papel Latinoamérica Debe estar preparada Para una inmigración Grande Que va a haber De la Europa continental Lo decía Y yo pienso Que es evidente Que Va a entrar A muchas familias españolas A vivir a México La inmigración Va a ser un rotativo Constante Es decir Todos somos inmigrantes Es un círculo Diario En este momento Los sirios Por ejemplo Están tratando De entrar a la frontera Por Croacia Por Hungría Y lo están rechazando Quieren entrar a Alemania Ahora menos mal Que los europeos Han puesto el acuerdo Para recibir Pero no es suficiente Las fronteras Va a existir cada vez más Las fronteras Se van a acabar Tienen que acabarse Porque no es posible Cerrar las fronteras Con vallas Es imposible cerrar O sea Tenemos que vernos Como ciudadanos Del mundo Tenemos que darnos cuenta De que La libertad primordial Es no solamente Nacer en un lugar Sino elegir el lugar Donde quieres vivir Es un derecho Es un derecho que tenemos Como seres Tenemos que tenerlo Y el futuro es ese Están escuchando El especial de Julio Iglesias En amor Solo música romántica Yo soy Rosy Cordo Estás escuchando el especial de Julio Iglesias En amor En amor Solo música romántica Amigos de amor Solo música romántica Continuamos en el especial de Julio Iglesias Y el señor Julio Iglesias En el pasado mes de septiembre Nos presentó su última producción De nombre México El cual Es un álbum Con canciones mexicanas Interpretadas al estilo de Julio Iglesias Y le pregunté ¿Por qué a México? Y eso fue lo que nos contestó Primero voy a decir que lo he cantado Porque me gusta cantarlo O sea, no voy a decir Con ningún compromiso No, es que No, me gusta la música de México He nacido con ella Me he criado con ella He vivido en este país Pues yo Juntos todos los días Juntos tres o cuatro años De mi vida Entonces Conozco bien la música El folkora mexicano Y eso Impregnó un poco Mi vida De esos acordes De esas letras Y a través de eso Pues un día Por una conversación Con mi gente querida Nos pusimos la cual Dice Voy a hacer un disco mexicano ¿Vas a hacer un disco mexicano? Teche Me comprometí Y me comprometí formalmente Es decir Lo ejecuté Es decir Cuando te comprometes con algo Y cumples En un estudio de relación largo O sea Estuvimos mucho tiempo Yo y mis gentes Tratando de buscar Un sonido A esa música maravillosa Y lo encontramos El sonido Y lo encontramos Y eso es lo que Más me satisface Y que Yo creo que José Alfredo Si se despertara hoy Y escuchara a ella Pues diría Está bien cuate Lo has hecho bien Y eso es lo que más Me gusta De toda esta historia Que esos grandísimos autores Históricos mexicanos Se sintieran felices Se sintieran felices con estas Porque son gentes Que muchos de ellos Han muerto ya En México Hay muchísima gente Como tú Que por X o Y razón Les llega el ímpetu Por cantar Por hacer una historia En la música Pero Nos faltan oportunidades A veces ¿Qué le podrías decir A un joven Que tiene ganas De hacer música? Tú sabes que El dar consejos A la gente Es muy impráctico A veces Porque el ser humano Tiene unas emociones Con las que Tan dentro De él mismo De esas personas Que tú le puedes decir Que tenga disciplina Que trabaje Esas cosas son efímeras Si el chaval O la chica Tiene talento Que lo enseñe a la gente Que lo enseñe Y que entienda Que el talento Es una cosa Que viene De la vida De Dios O sea que es una cosa Que no se puede uno Buscar a través de números Voy a hacer Esta combinación Y voy a tener talento Talento es una cosa Que la tiene que descubrir Uno Y es una parte muy emocional Tú le puedes decir Que tenga disciplina Que vaya a trabajar Que trabaje Que trabaje También el talento Te necesita mucho trabajo Pero sin talento No se puede llegar A ningún lugar Has estado con muchísimos artistas Diana Ross Stevie Wonder Este Frank Sinatra Alguien que Que haya aportado Para ti Alguien que te haya dejado Una 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 huella Un aprendizaje Todos Yo creo que todos Cuando sientes la voz De esas voces únicas Con las que he cantado Con He cantado con todos He cantado con México He cantado con todo México He cantado con todo Francia Americano Casi todo Lo que sientes primero Es esa emoción Que te transmite La persona que está cantando contigo Tú la estás escuchando Y tú le respondes Y cada uno Ha aportado Una emoción nueva En mi vida He cantado con tantas gentes Y de todos He aprendido algo Todos Y si Julio Iglesias Se encontrara con Julio Iglesias A los 18 años ¿Qué le diría Con todo lo que ahora Ha vivido Julio Iglesias A sus 72? Bueno A los 18 años Jugaba a fútbol Era un estudiante Normal Me dedicaba fundamentalmente A aprender A ser buen deportista Y no me decía nada No me contaba esas cosas De relación entre el alma Y la cabeza La primera relación Que yo tuve Entre el alma Y la cabeza Y mi cuerpo Fue cuando tuve el accidente Cuando me di cuenta Que no servía para nada Cuando me di cuenta Que yo le preguntaba cosas A mi cabeza Y la cabeza No tenía respuestas Cuando mi alma Estaba vacía A partir de ahí Todo lo demás Fueron uniones Y consejos Que me daba yo mismo Es decir Si he dado 100 pasos Hoy hay que dar 102 Mañana Si me ha dado Un kilómetro Hay que dar un kilómetro Y un poquito más Y me inventé A mí mismo Mejor dicho Me reinventé Reinventarse Como dije En la conferencia de prensa Es un poco Hacerte mejor Si no corres Corres más fuerte Si eres Si no eres Un guapo Pues esculpirte De tal manera Que parezcan mejor Y si no cantas Pues aprender a cantar Y eso es lo que he hecho Toda mi vida Y ese accidente Pudo haber sido Una oportunidad Digo que a los 20 años Hayas vivido eso De darte cuenta Que vulnerables Que Un artista Un artista grande Y no soy yo Pero un artista grande Si no es vulnerable No es artista Un héroe Si no es vulnerable No es héroe Un presidente Si no es vulnerable No es presidente Un matrimonio Si no hay vulnerabilidad No hay matrimonio Pues ha sido un honor Gracias ¿Qué te puedo decir? Gracias de verdad Gracias a ustedes ¿Cuánto que aprenderte? No Gracias por Por tenerme en sus radios Durante tantos años Y con tanto cariño De verdad Me hace mucha ilusión Que Hacen las radios Porque no beben la cara De viejo Que tengo No Por favor Un mensaje especial Para la mujer mexicana Que está queriendo justamente Ser esa madre Que tú mencionas Entregada Dispuesta Pero que también La necesidad La saca de casa Y quiere partirse en 20 Tú me dices a mí ¿Qué piensas de la mujer mexicana? Es brava Nos ha hecho brava la vida A lo mejor Es una mujer brava Sí Brava Y se nota Yo recuerdo Una fotografía hecha Hace 40 años Y yo decía Me habían regalado una cámara De lejos Y estaba retratando Una mamá Con los niños Y la mamá me hizo así Y ese día me di cuenta De lo bravo Que era el matriarcado En México Y sentí curiosidad Por entenderlo más Y es un país de matriarcado Lo he dicho siempre No lo creas que lo digo ahora Lo he dicho siempre Siempre Muchísimas gracias Gracias ¿Te puedo dar un beso? Dos Dos Que bien Gracias